El culpable es el destino Me encuentre sufriendo por un amor imposible que es ajeno y tiene dueño El día que la conocí sentí una gran alegría que todavía la recuerdo Cuando me la presentaron al estrecharle su mano yo sentí que tenía miedo Porque al mirarle su rostro, anda su rostro y verme en sus ojos negros Sentí que dentro de mi alma quería un amor eterno Recuerdo que yo le dije con palabras muy sinceras mirando su rostro bello Quiero que me den permiso para besarla en sus labios y verme en sus ojos tiernos Y me contesto sonriendo, anda sonriendo puede hacerlo caballero Porque desde que lo vi siento que lo estoy queriendo Así creció este romance entre besos y caricias a la luz de los luceros Con perfume de la floreza esa que nos trae la brisa de los campos habaneros Con fragancia de mastranto, hay de mastranto de lirio blancos malleros Con cantos de paraulata y música de los esteros Pero una noche me dijo querido amor de mi vida a usted yo no quiero verlo Porque yo quiero que sepa el secreto de mi vida que usted tiene que entenderlo Es que a usted no lo he querido, no lo he querido Tampoco pienso quererlo porque yo querido amigo soy ajena y tengo dueño En aquel mismo momento sentí que mi corazón como que estaba muriendo Porque perdí a la mujer que jugó con mi cariño sin ni siquiera saberlo Sírvame otra copa doble, anda muy doble Estimado cantinero que quiero matar a un guayabo Búsqueme trago del bueno Quiero pedirle un favor, anda un favor estimado cantinero Que brinde junto conmigo por ese amor traicionero